Llegó el convenio que lo tenemos que enviar al Consejo Deliberante. Viene a ser un convenio con el Ministerio de Educación donde ellos nos mandan los fondos para comprar todos los materiales necesarios para la obra de electricidad y de abertura del IPETIN 69. Son aproximadamente 12 millones el total del convenio. Así que luego de aprobado en el Consejo Deliberante se enviará nuevamente al Ministerio para que ellos lo avalen y puedan girarnos por lo menos los primeros fondos para empezar a enseñar los materiales. Conforme con este, es una de las instituciones educativas históricas que posicionó en el tema técnico a Jesús María. Sí, seguro. Justamente hablando del clúster tecnológico, ellos también tienen un laboratorio tecnológico muy importante. Y bueno, es una institución la verdad que se ha venido de alguna manera abajo que están tantos años posiblemente de falta de inversión o de una estructura tan añeja que merece ya pensar en algo nuevo o por lo menos en reparar lo que hay. Y bueno, todo el movimiento de los alumnos, de los profesores, del inspector, de la municipalidad, más del Ministerio de Educación, en solo un año se ha logrado tener esta inversión de más de 12 millones de pesos más todo lo que se le ha puesto a través de FODMEP, que creo que es importante.